Siento un terrible dolor aquí en mi alma Por lo que hiciste con mi pobre corazón Me abandonaste dejándome solo y triste Sin esperanza y sin consuelo a mi dolor Me abandonaste dejándome solo y triste Sin esperanza y sin consuelo a mi dolor ¿Qué te he hecho mi amor porque me dejas Si toda mi vida vivo de ti? Me dejaste abandonado solo y triste sin tu amor Porque matas así mi corazón Me dejaste abandonado solo y triste sin tu amor Porque matas así mi corazón Ahora yo vivo solitario en este mundo Sin tus besos, sin tu amor, sin tu calor Porque una noche sin razón me abandonaste ¿Qué mal pagaste a mi pobre corazón? Porque una noche sin razón me abandonaste ¿Qué mal pagaste a mi pobre corazón? ¿Qué te he hecho mi amor porque me dejas? Si toda mi vida vivo de ti? Me dejaste abandonado solo y triste sin tu amor Porque matas así mi corazón Porque matas así mi corazón Me dejaste abandonado solo y triste sin tu amor Porque matas así mi corazón Pero no te he hecho mi amor No te había más que perderte sin tu amor Sin tu amor Yo sabía muy orgulloso Gracias por ver el video